Nunca se deja ver, no sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal Jey lo que quiere es pescar, eh, está puesta pa' bellaquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas mataran, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se avita el port Tiene el booty aquí, jele, pero usa los pantyamol Una par no aguanta en presión y la tienen bloquea, eh Un par de psychos toquea No breguen la calle, pero está baquea La baby está muy dura, pa' mi que está baquea, eh Chiquitita, pero grandota En la uni buena nota, eh Niña buena se le nota Pero le explota la nota, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh Me la coma entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve a mí Ella se vestía y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, verde mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, oh Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen voces La contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Y yo como la 512 Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Dímelo, volve Bad Bunny Bastino que Me sigue La presión J-Co, J-Corten J-Co, J-Corten J-Co, J-Corten Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny J-Co, J-Corten Bad Bunny Bad Bunny ¿Me sigue? ¿O no me sigue todavía? Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así Lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis La Trinidad Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby Baby Pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un pavor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que ya mismo encendía Jugando contigo como si pasara el día Hey, hey Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Hagándome Hey, hey Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote Hey, hey En el tequila Hagándome Hey, hey Las morritas te estiéndome Hey, hey Que de dónde lo he pedo hoy Pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hoy Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poni Hoy 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 Memoría Hoy Ensenada Ensenada Tecablos Hoy Chao Ves X X X Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado, si, si fuera la gurú me tuviese parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, cátalo en Sephora Louis Vuitton, ya no compré en Pandora Pero le gustan los títeres William de Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya vas a ver, ya vas a pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris De copas de vino, las libras de Mari Ya estás bien suelta, yo de esta party Tomando el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una vez cerquita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra Quiero regalarte girasoles Y pa' la playa y juguerte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Uy, dedo a nacer Uy, dedo a nacer Már minha heroic, bello a�ne noun Uy, dedo a nacer ese nene de Titi mira qué grande tú estás tú tienes muchas novias ¿verdad? ¿cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias de escuela ¿cómo es? mira a ver que te doy un chancletazo Titi me pregunto si tengo muchas novias muchas novias hoy tengo a una mañana a otra pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias muchas novias hoy tengo a una mañana a otra me las voy a llevar a todas pa' un V.I.P. un V.I.P. ay saluden a Titi vamos a tirarnos un selfie say cheese que sonríen las que ellas les metían un V.I.P. un V.I.P. ay saluden a Titi vamos a tirarnos un selfie say cheese que sonríen las que ellas se pidieron de mí me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llama Batalía tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que toita son mía una Dominicana que juega bombón juega, juega bombón la de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón yo dejo que jueguen con mi corazón quisiera mudarme con todas pa' una mansión el día que me casé te envío la invitación que me quedó mucho mucho de eso Titi me pregunto si tengo muchas novias muchas novias hoy tengo una mañana otra pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias pero ven acá muchachos para que tu quiero tantana novia me las puede llevarla to'a pa' un vip un vip, vip ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho, el diablo azaroso, suéltese en my baby que tú tienes en la calle, buscate una mujer seria pa' ti, muchacho el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, no quiero ser así, no. No te enamores de mí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A competir, a ver, ey No me gusta perder, dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow, no puede ser Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mí brincando Uh, 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 lo rico que te ve chingando Uh, 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 no sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando, ey Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que me otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Uh, 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 uh Que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey, después dividimos Cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey, y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Ey, una perversa le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy again Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ey, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Ey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!